Hola y bienvenido a nuestro resumen financiero del martes. El dólar ha subido a un máximo de 24 años frente al yen después de que la coalición conservadora gobernante de Japón no indicara cambios en las políticas monetarias y el temor al crecimiento global ayudara a la moneda estadounidense. London Stock Exchange Group respalda una nueva revisión del panorama financiero de Fintech a medida que el capital de riesgo se agota y las valoraciones se desploman ante la inminente recesión. Según un informe de la ONU, el crecimiento de la población mundial ha caído a menos del 1% por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, ya que la población de Europa ha disminuido durante la pandemia del coronavirus. En la última sesión, el dólar ganó 0,7% frente al yen. Según el indicador Williams, estamos en un mercado de sobrecompra. El par Bitcoin-Dólar se desplomó 1,3% en la última sesión. El oscilador definitivo indica una oportunidad de comprar. El par Oro-Dólar cayó 0,4% en la última sesión. El CCI está dando una señal de comprar. En la última sesión, el petróleo cayó 0,7% frente al dólar. El oscilador definitivo está dando una señal de comprar. El índice del Libro Rojo de los Estados Unidos se publicará a las 12.55 GMT. La encuesta CW Sentimiento Económico de la Unión Económica y Monetaria a las 9 GMT. La subasta de billetes de 52 semanas de los Estados Unidos a las 15.30 GMT. El índice de optimismo empresarial NFIB de los Estados Unidos se publicará a las 10 GMT. La subasta de bonos a 10 años del Reino Unido a las 9.30 GMT. La encuesta CW Situación Actual de Alemania a las 9 GMT. Esperamos que haya disfrutado del panorama del mercado de hoy. En nombre de todos, les deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros. Compte vessel O El ángel Unido a las 9 GMT El ángel Unido a las 9 immens leaves.